Yo la puedo recoger ahora. Está en el Badulak Central. Lo recojo, ¿vale? Si no va a venir más gente. Y me lo llevo a una esquina y te envío ubicación. Venga, hagámoslo. ¡Coño! Hola, buen día. Súbete, Jordi. ¿Cómo les hablarías? ¿Pero qué es lo que pasa? ¡No robéis coches, muertos de hambre! Muertos de hambre. Vale, a ver, Tete. Tenemos que hacer un vídeo. Un último vídeo. Dice que es un demón. Solo he dicho, solo he dicho. Dice que eres un demonio. ¿Quién dice eso? Corina. Bueno. Escúchame, si yo digo lo que opino de ella, me llevan preso. ¿Por qué? Porque está dando por culo, de verdad. Siempre está dando por culo. Siempre está dando por culo. Ya lo he dicho ya, infiel. Ay, Dios mío. A ver. ¿Pero qué pasa? Vamos a grabar el videito aquí, ¿vale? Jordi, te tenemos que pedir otro favor. ¿Otro? No, no, escúchame. Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero te vamos a pagar mejor. Claro, pero... Este es el video que te sale, Jordi, ¿vale? Lo sé, lo sé. Pero usted primero me paga. ¿Sabe? Te doy la mitad. Vale, vale. Te voy a llamar dos sus y grey. O sea, te voy a pagar en total 5.000, ¿ok? No, no, no. Me han dicho 10.000. Me refiero... Me ha dicho 10.000, ¿eh? Isidoro, dale 5.000. 5.000. Porque yo acabo de darle 20, ya sabes. Pero después del video. Después del video. No, no. Ahora. No. Después del video o nada. Vale, dame la mitad. Escúchame. La mitad y luego me das. Tete. Sé bueno. A mi manera o nada. Pero no me puedo dar ni la mitad, cachorra. Bueno, pues súbete. Que te llevo a otro lado. Si no quieres tú, me busco a otro que me haga el video, Tete. Venga, quiero que seas tú, Jordi. Que nos caes bien, coño. Pero confía en nosotros. Vale, vale. Pues confío. ¿Qué tengo que hacer? Aquí. Pero mejor en el sol, ¿no? Sí, aquí, ¿no, Gustavo? En ese muro, en ese muro. Claro. Vale, quiero que digas. Sí. Grítamelo, grítamelo. A ver. Esta vez que Freddy, ¿vale? ¿No? Sí. Sí. Freddy Tulafo, sí. ¿Qué le pasa? Que tú a veces duermes con él y lleva pañales. Porque sufre pérdidas de orina debido al estrés que le genera el superintendente Conway. ¿De acuerdo? Joder. Vale, vamos a hacer la primera toma, pero puede ser que se me olvide cosas. Y que te gusta olerlos. Elbis, yo. Pero que te creas que eres un perro. Pero oye. A ver, te vamos a pagar. Tú eres lo que ahora mismo es un hat. Madre mía. Yo me tengo que vender. Parezco aquí la veneno. Vale. A ver. Vídeo. Venga. Una. Pero espera, espera, espera. Espérate, ¿puedes hablar un poco pijo? Con acento así. Como Sancuad al Vallés. Modo Sancuad. A ver, hazlo. Pero como es para ti espijo. Un poquito tejito, ¿sabes? Un poquito así. Un poquito tirando así. Es que me faltaría mi sudadera reflaure, ¿sabes? No me puedo meter en el papel sin la sudadera. Joder. ¿Tanto pides? Te ha quedado claro, ¿no? Eh, lo… Que se hace pipi los pañales… No, que Freddy usa pañales… Sí. Por las noches, que tú has dormido con él en reiteradas ocasiones después de un gran sexo, ¿vale? Eh… Y que, bueno, usa pañales porque el superintendente le genera mucho estrés, ¿vale? Vale. ¿Tiene que…? Vale, un momento. Primero hacemos una prueba por si se escucha. Vale. Vale. Sí, se escucha. Sí, va. Sigue. Con Ciudadanos, os vengo a informar de que el Freddy Trucazo, tras haber tenido una pasión duramente conmigo, luego se tiene que poner pañales. ¿Una pasión de qué tipo? Pasión de que yo le meto mi miembro. Es pasivo, Freddy Trucazo. Lo admito. Y, al parecer, tiene pérdidas de orina por culpa del superintendente, que les… les surge tanto… Uy, me he equivocado de palabras. Cuerta el vídeo. Uy. Ibas bien. Casi… ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Ah! Ya tengo una incontinencia, mentira, hijo de la gran puta. ¿Qué andabas diciendo? No, que no me hagas nada, ¿eh? No, Scottie… ¿Qué estabas diciendo? Scottie, 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 un poco de respeto, a mí no me ha ganado. A ver, dime, ¿qué estabas diciendo? Pero que no estabas diciendo… Bueno, ¿te puedo pasar el vídeo? Mira, pásalo, pásalo. A ver, pásame el vídeo. Pero primero toma mi número, que no tengo ni el tuyo, tío. A ver, pásame el vídeo de este hijo de la gran puta. ¿Qué andabas diciendo? ¿Te piensas que yo no…? ¿En serio? Sí, sí, yo. ¡Jordi, te estás pasando! ¡Te estás pasando, Jordi! Pásame el tuyo. ¿Qué te pensabas? Oye, es que yo no me entero de cómo van las movidas. Que los acabo de ver con las bodycats haciendo esta movida. Vale, vale. Cuéntame, a ver. Pásame el tuyo. Voy. A ver, yo le quiero decir una cosa. No, no, dime, dime. Hombre, vas a tener tiempo para hablar, hombre. Vas a tener tiempo. Yo le digo una cosa. Eh… Yo hago lo que creo conveniente, ¿vale? Y yo lo hago porque necesito dinero. Claro. Vale. Y como usted tiene un sueldo millonario seguramente… Sí. Yo no. Vale. Y otra cosa. Eh… También, si te gustaría usted y yo pasar una noche de pasión, pues no habría ningún problema, eh. ¿Cómo que una noche de pasión, eh? Bueno, una, dos o tres, lo que usted quiera, me refiero. Se ha hecho ilusiones, Freddy. Ahí lo tiene. Claro. Tienes ese… Ese pelo tan bonillo. Tan bonito. Eh, cállate un momentiño, ¿vale? Que me estás dando grima. Déjalo escuchar. Déjame ver el vídeo este de los cojones. Vaya envidiosa. Si no se escucha. Es que te lo he dicho. Es que… Es que… Es que la madre que te da… No se ha escuchado. Gustavo. No se escucha, Gustavo. Gustavo, te lo… Te lo he dicho, que hagas una prueba. Bueno, pues básicamente Freddy decía que por las noches sufres pérdidas de orina, del estrés que te produce… Eh… Trabajar con el… Yo lo admito, lo he dicho. Usted no me agreda que le denuncio. Y que eres pasivo… Y que te gusta… Exacto. …recibir, Freddy. Exacto. Ah, me gusta recibir. Tengo pintes de que me mola recibir, neno. Mírame bien a la cara. Pero que no hay ningún problema. Usted y yo vamos al orgullo. En junio. De la mano. Me veis, me veis bien. Sí, le veo, le veo. ¿Sabéis por dónde te puedo entrar esta porra? Por donde usted quiera. Joder, es que así no se puede, neno. Es que… Así no se puede, neno. Hombre, claro. Yo sé que tengo mucho sex appeal, neno. Eh… Jordi, ¿me entiendes? Uf, muy entero básico. Vamos a hacer una cosiña, ¿vale? Dime. Eh… Te voy a rapar el pelo. Eso es lo primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Con tu pelo, oíste, de pelo de gato que tienes, que parece que tienes un gato atropellado en la cabeza, te vas a montar en el peatrulla porque te vas a venir detenido. ¿Detenido yo por qué? Hombre, por estar diciendo calumnias y a estar diciendo mierdas de agentes. Ay, pero una cosa… ¿Tú qué te pensabas? Que vives en potra, neno. Que yo soy un fulano. Eh… No, pero a ver… No. Recuerdo que quería meterte la pizza, a la vez que con Wii, en tu boca. Era el sueño de Jordi Serra. Jordi Serra… ¿Cuál es tu sueño, Jordi? Cuéntame. Mi sueño, la verdad, es hacer ese tipo de cosas, pero yo estoy abierto a todo. Me refiero… Si usted se ofende porque está cerrado y tiene que salir del armario, yo le puedo ayudar. ¿Sabe usted? Que no hay ningún problema. Yo también estuve en el… Sí, a ver, sí, dime, dime. Que yo también estuve en el armario en su día, pero yo te ayudo. Mira, voy a… ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Ves todo esto? ¿Ves todos los billetes? Te los voy a meter en el culo en forma de… de multa, ¿vale? Te voy a empapelar a multines. Mira, las vas a coger todas con la boca, hijo de la gran puta. No, ni Skolti ni Hosti. Que te vienes detenido, ya verás tú. Madre mía. ¿Qué? Ya verás tú a dónde te vas a venir. Yo ya en una comisaría nueva. Que tenemos. En el norte, además. Ya verás tú. Gustavo. Eh… No. Oye… La Twitter. Lo que ha respondido. Escolti, eh… No me haga eso. Yo soy una víctima, ¿vale? Eh… Previ. Dime, dime. Que yo soy una víctima. No me haga esto. No, tú no eres ninguna víctima. Que te gusta mucho hablar. A ver… Yo soy como… Antena 3 Noticias. Es mi trabajo. Yo lo siento. Ahora vengo. A ver. A ver. En el último vídeo de Avispa culona. Vale. Pero, ¿quién coño lleva esa cuenta? Pues uno de vosotros dos, ponder gilipollas. Pero ahora, por eso, son novios, ¿no? O sea, avispa culona eres tú, Isidoro Yo no, yo qué voy a hacer Porque esa foto está sacada aquí A ver, pues es uno de vosotros dos Pueden mirar mi móvil, yo no tengo Twitter Mira el vídeo de que sepa la verdad de Trucazo Mira la respuesta que hay ahí ¿Quién coña ha servido esa foto? ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Mira, el penúltimo tweet de avispa culona Míralo Joder, a ver ¿Los comentarios? Sí ¡Aún tu puta madre, Isidoro! Este, este se va a venir detenido, eh Lo sabes, va a ir para el monte Y va a ir descalzo a lo de los pumas, ya verás Vamos a arraparle primero, ¿no, Tete? Hombre, voy a por un cuchillo Te va a caer la del atún Por sinvergüenza Hombre, ya verás ¿Qué vas a mirar a nuestra comisaría nueva? Lo que pasa es que usted está encerrado en el armario Que aún tiene que salir Sí, sí Ya verás tú, ya verás, ya ¿Usted qué es? ¿Bisexual o homosexual? Yo soy binario, ¿me entiendes? Ah, no binario, hoy me encanta Freddy es hetero curioso Soy hetero curioso, es santo Es hetero, pero, bueno, curioso Freddy, alguna vez ¿Qué es lo más loco que has probado, Freddy? ¿Qué es lo más loco que he probado? En plan, en el culo, que te escupan el ano En plan, ¿qué es lo más loco, Freddy? ¿Qué has hecho como hetero? ¿Y si a ti te cae la babita o cómo va? Te he preguntado de verdad, Tete Pero es que noto como que tiene rechazo A este tipo de actos No entiendo por qué Escucha a mí Tengo una mala experiencia Giuseppe Tú sigue metiendo Jordi Serra Tú sigue metiendo, Giuseppe Tú sigue metiendo Te voy a dar con el gabinete los dientes Te voy a explicar Ann Ruto Freddy, superintendente Y el pareto está como sensible ¿Sabes? Respetalo, por favor Ey, yo estoy soltero, eh, Freddy Ya luego usted y yo hablamos Hablamos por Grindr No te preocupes Que te voy a meter la porra hasta el fondo Pero fondo, fondo, eh Que lo note Sí, sí, sí Lo vas a notar, oíste Ya verás tú dónde Jordi, tú tienes Grindr A tocar el hígado Yo tengo Grindr Hombre, claro que tengo Grindr Vale, vale ¿A ti te gustan los pumas, Giuseppe? Mira, me vuelve a llamar Giuseppe Y le... Me invento un mote Para usted, vamos a ver Por Dios Y no me hagas eso Yo no duermo Es que Jordi suele amenazar De una vez, eh Sí, sí, la verdad Y me cago en Dios Habrá que llevarte a Guantánamo Yo no quiero amenazar mucho Porque a ver si me como una multa Y no te voy a más No, si te vas Comen otra cosa, Giuseppe Te vas a comer otra cosa Bueno, lo que usted quiera Lo que usted quiera Sí, sí, ya verás De entrada Me voy a encargar Desacerte de ese perro de mierda Jordi Serra ¿Tú sabes la de multas Que tienes sin pagar? Sí, sí, yo soy Perpetua Se viene Perpetua Pero no, es... Tu expediente es locura Pero no, no Lo que pasa es que la policía Es una locura Que es diferente Que yo robo coches De los años 80 Y que eso va a 50 polores Que yo soy un agente, hombre Ay, Giuseppe, Giuseppe Que te pille, entete Y luego tú me dices Escolti, que no me llamé Giuseppe En teoría sería Giuseppe Y yo me llamo Jordi, ¿vale? Que sí, Giuseppe Lo que tú dices No sé lo que está haciendo Ni lo que va a hacer Pero salido de radio Voy y H50 Y que se salgan los dos de radio Para que no se vean los localizadores Bueno, sois policías Dudo mucho, ¿no? Digo yo Desespósame, coño Que me desesposes Vamos a sacar a letal, ¿no? Desespósame Vete, vamos para debajo del puente Hombre, que tengo aquí la oficina Hostia, el maldito Ahí tendrás dinero, ¿no? Claro Correcto Esa va a ser tu paga Claro Isidoro también probó Este informe Eh, lo probé Me encantó, ¿eh? Este lugar es muy bonito Perfecto Perfecto Sí, tú insistes Tú insistes Isidoro, tú insistes Siéntate aquí en la piedra, hombre Muy buen culito, ¿eh? Dime Así, así Que así te lo gana Tú dile cosas guarras Pero con cariño siempre Mira, campeón Para, para A ver qué tal te suena esto, ¿vale? Joder, mira la maquinilla Cómo se escucha, ¿eh? Esa es la One Blade Eh, date, date la vuelta, ¿vale? Que vas a dejar de ser el rubio No, no, no Bueno, ya me he crecido el pelo, supongo Pero no me haga eso Esto, esto, esto es una tortura Hacia mi persona, ¿eh? Bueno, si estuviese aquí Si estuviese aquí Muriel Junqueras ¿Cómo me ayudaría? Hostias Vas a estar bonito Hostias Joder, espera Hostias Mi pelo Ay, estoy perdiendo mi pelo Hostias, ahora eres Rogelio, tío A ver, vení pa' aquí, a ver Ahora eres Rogelio A ver qué tal te dije Hostias, me cago en Dios Chice el amor, ¿eh? Dame un segundo Que te me saca una fotinho No me haga foto No, hombre Oye, pero no Mírame, 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 venga Madre mía Habrá que cambiarte la foto de la ficha Eso, actualízale la foto de la ficha Joder, el pelo Porque Jordi se raga Eso va a tardar en crecer Ahora eres Jordi el calvo Eso ya el calvo ¿Y la barba no se le puede hacer? ¿Tete? ¿Loki? La barba A ver, la barba sí Se la puedo pasar también Barba y ceja, venga, va Esto tiene que ser una venganza buena Barba y ceja No, porque ya he actualizado la ficha Ha quedado muy bien Ahora actualízala de nuevo Porque le voy a quitar las cejas Y la barba también Joder, la ceja y la barba No, pero, pero 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 que yo soy una víctima Usted no es policía Esto es como en el 1 de octubre Cuando me quitasteis la papeleta Estoy igual Exposado Ahora sí que va a estar guapo ¿Eh? Mi pelo Ya verás qué guapo vas a estar ahora Eso es como regalo de novio ¿Entiendes? ¿De novios? Claro, de novios ¿No estabas tan enamorado? Freddy ¿Quién lo último ríe mejor? Usted no sabe con quién se ha metido ¿Hubo amenazas encima? Sí, lo amenazo Ahí estoy Aparte de quedarte sin cejas Sin pelo Y sin barba Quieres quedarte sin dientes también No, no, eso tampoco A ti no te gustaba mucho Mamar pingas Pues las vas a mamar de puta madre Sin dientes No, no, no Quiero ser una pelada Sí, hombre Hala, yo quiero probarlo Retiro lo dicho Disculpe Y si todo lo tú quieres probarlo Que un poquito de mal rollo Me está dando Hombre, sin dientes nunca lo ha probado Jordi Dilo en voz alta No volveré a grabar vídeos Pero mira Gustavo No volveré No volveré a grabar vídeos difamando a gente Jordi No volveré a grabar vídeos difamando a Freddy Tu lazo Eh, tu cazo A ver Ahora vas a grabar uno Diciendo que te habías inventado todo De todos los agentes de la policía Porque Estás enamorado de ellos Pero que son unos buenos policías ¿Vale? Y que siempre te tratamos muy bien Listo Y tienes que decir después Eh, los verdes la chupan ¿Vale? Y los vagos Me comen la polla Dilo Eso Los vagos Sí, tienes que decir Los vagos y los verdes Me pueden comer toda la polla La policía me tratan de puta madre Y me he inventado todo sobre la policía ¿Vale? Pero lo que sí que tengo que decir Los verdes son unos gilipollas Me la chupan Y los vagos Son unos hijos de la gran puta Me los voy a cargar a todos Y si puede Añade Verdes Putos lechugas Venga En tres Dos Uno Acción Con ciudadanos Era mentira todo Vale, espera Espera, espera Voy a quitar a las esposas Claro, no Que no aparezca esto un secuestro Claro, no aparezca un secuestro Claro, estoy calvo Escucha Jordi Escucha Jordi Añade Lo de los vagos Y lo de los verdes Y amenaza Cualquier día voy a ese puto barrio Y pongo una bomba Espera Sí Y ponga sonriente Que no se te vea Que estás aquí obligado Vale Vale, en tres 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 Uno Acción Ciudadanos Ciudadanos Los videos que realicé Hacia la policía Era totalmente mentira Lo que hoy vengo a decir Es que Los vagos y los verdes Me la chupan Algún día les pondré una bomba A cada uno de ellos No sabrán lo que es el terror Jordi Serra irá por ellos Uno por uno Listo Este copo ya está muerto Vale Y nada Dame los zapatos Ya que estás Que me gusten No, no, escouti Me cago en Dame los zapatos Nero Que me den los zapatos Hombre Espabila Voy, voy Vale La chaqueta también me gusta Es que Pero Freddy ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué hace esto? Vale, pues ya está Y ya me pido los pantalones Y creo que para ir a la ciudad Puedes ir ahí Por el metro La línea metro Vale Madre mía Aparece un Yo que sé Vale En el agua En el agua En el agua Que nace un poco Hostia Nada, nada Para allá Venga Toma por culo De aquí Salió un poco Disparado ¿No? A un su puta madre De verdad Difamarme a mí ¿Salió disparado O cómo fue? Ha salido Como colina Para abajo Toma Avispa Culona ¿Lo vas a subir? Toma 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 Saque el móvil Gustavo Saca 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 Lairro Y publica El último vídeo Lo Le maniobras Eh Eh A ver Envíamelo Voy A ver 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 Ahí está Perfecto Vámonos Déjanos en comisaría Y la No te creo que nos escucha No me digas Me cago en mi puta madre A la prueba Joder Joder Coño No